Ya me callas, ya me callas María, lo que no querías Me andabas haciendo la bola que oí María, te río, voy a escuchar Y te unirías Como en la nariz ¡Déjame, bailele! ¡Déjame, bailele! ¡Déjame, bailele! ¡Déjame, bailele! María, lo que no querías Me andabas haciendo la bola que oí María, te río, voy a escuchar Y te unirías Como en la nariz María, lo que no querías Me andabas haciendo la bola que oí La vida que era mío En tu corazón Y te unirías Como en la nariz Y te unirías ¡Déjame, bailele! ¡Déjame, bailele! ¡Déjame, bailele! ¡Valele, bailele! ¡Déjame, bailele! Y que sigan, que sigan, queremos que la vida se caiga en esta noche, para todas las chicas guapas de esta noche, que le falta cortita durante la luna. Y para todas las parejas de enamoradas, compadre, seguimos agradeciendo, para todas las chicas que se jueguen esta noche, bienvenido, Paz de la Unido. Para todos los borrachos, para las saluditas, y el puente, que están vivo. ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos, 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 seguimos.